Tenemos una nueva reunión en Secretaría de Educación para ver específicamente sobre el tema de nomenclador de cargos docentes. El día de ayer tuvimos y ya comenzamos a ver sobre el estatuto del docente y durante esta semana continuarán ciertas reuniones sobre los distintos temas que veníamos solicitando se cumpla con lo acordado desde el año anterior, pero bueno, ha tranquilizado el tiempo sin que hayamos tenido éxito en eso. Nos hubiese gustado que todas estas reuniones se hubiesen dado varios meses antes, cuestión de que en este año hubiésemos tenido solucionado todo ese conflicto. ¿Qué importancia tiene para el docente que se resuelva esto del nomenclador? Bueno, si bien es cierto que el nomenclador se resolvió el incremento de cierto puntaje, también dentro del nomenclador de cargos docentes existe la actualización de muchos nuevos cargos que están gozando, digamos, las plantas funcionales de las escuelas. Nosotros, basado en el nomenclador actual, esos cargos no figuran, y es importante que estén, que estén para que de esa manera tengan el puntaje que corresponde y a su vez se vayan actualizando y todos los cargos docentes figuren dentro de esa estructura. Como viene la conversación, ¿cómo cree que se va a dar este diálogo por este tema puntual? Bueno, nosotros pensamos y esperamos tener la regularidad durante este mes para que finalicemos realmente ese trabajo, que es algo que se le debe a la docencia desde hace mucho tiempo. Indudablemente, más allá de todo lo que se diga, nosotros creemos que es necesario trabajarlo, finalizarlo de una buena vez para que haya un avance dentro de ese aspecto de la normativa. ¿Temas pendientes han quedado para así charlar con el gobierno? No sé si pasa por usar un real o está en la expectativa de lo que se pueda anunciar directamente por la gobernadora. ¿O es un tema que creo que se va a empezar a hablar en el año que viene? Mire, nosotros dentro de estas reuniones hemos tratado de incluir el tema salarial. Todos saben que cuando en febrero se firmó el acuerdo para este año, la Ateca valga la redundancia no estaba de acuerdo.